El candidato a la alcaldía de Cartagena por el movimiento significativo Cambiemos sigue firme rumbo a alcanzar el primer cargo del distrito, afianzado en un trabajo de jóvenes para jóvenes. La tecnología es una herramienta que hoy está al favor de quien la sepa usar de forma positiva para la democracia. Ayer me entrevistaron dos muchachas de la Universidad de Cartagena que tenían unas 18 años y unas 19 años y me entrevistaron para sacar la entrevista en una red social que ellas manejan en su universidad. Eso hace 10 años era imposible. Antes la única forma de que la gente conociera y hablara con Jaime Hernández era en un radio tradicional, era en el periódico que solamente hay uno en Cartagena, era escrito, sí, era en las cadenas radiales y televisivas tradicionales. Estábamos limitados a los medios de comunicación tradicionales que eran muy limitados. Asegura que el conocimiento y formación académica, sumado a la nueva generación que hoy puede votar, conectado a las nuevas tecnologías, es la mejor iniciativa para romper el paradigma en que se ha envuelto a Cartagena. Hay un cascarón en el cual dentro de él está el clientelismo, los puyaojos, los líderes, los contratistas, todos están ahí metidos y han dejado a todo el mundo afuera. Y esa gente que está afuera nunca pudo participar porque no tenía cómo entrar. Y los que estábamos adentro no teníamos cómo conectarnos con los de afuera porque no había medios ni herramientas para hacerlo. Hoy, con las redes sociales y con tecnología rompimos ese cascarón. Hoy las reuniones no son con políticos tradicionales, sino de gente del común, cansada del clientelismo y de las viejas prácticas que poco a poco asfixian a la heroica. Y hoy en día las reuniones que yo hago en la calle no son de líderes políticos, son de Jesús Ortiz, que es un señor que vive de hacer unas deliciosas pizzas y unos deliciosos panzerotis, que me conoció por Facebook y me invitó a su casa a hablar con 30 amigos. Y así como él, han habido muchas personas que no tienen nada que ver con la política tradicional, que no tienen nada que ver con la burocracia, el clientelismo, con la compra de votos, con nada de lo que se ha conocido por los últimos 20 años en Cartagena y que hoy tienen la forma de acceder a un candidato y hablar directamente con él para poder sumarse y unirse a una causa. A Jaime Hernández Amin las encuestas no lo trasnochan y tiene una explicación coherente sobre el tema. Mira, a ver, yo les hago una visita que es muy positiva. ¿Qué es lo positivo? Primero que todo, han salido encuestas por los últimos cinco meses. En esos cinco meses, las encuestas no se han movido. Eso quiere decir que la gente que vota opinión, que no es la gente que hace parte del mundo político, que es un 30% aproximadamente, no saben por quién votar todavía. La gente está cansada de la política. Todos estamos cansados de la política. Los políticos nos fallaron. Entonces, ahora hay que saber primero por quién votar. Las encuestas lo que nos han dicho es que en los últimos seis meses nadie está pensando en política. La gente ni siquiera, mucho ni siquiera sabe que en octubre hay elecciones. Entonces, eso es reflejo de ese cansancio y esa apatía por los fallos continuos que nos han hecho ante la sociedad, la política en Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!